Ven y compra este Jeep 2009 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo Control de tracción Control de estabilidad Sistema antibloqueo de frenos Arranque remoto Entrada sin llave Transmisión automática de 4 velocidades con overdrive Volante de dirección tapizado en cuero Dirección asistida Bolsa de aire para conductor Columna de dirección ajustable Tapetes de piso Tracción en las 4 ruedas Ruedas de aluminio Frenos de disco en las 4 ruedas Control de velocidad de crucero Radio AM-FM estéreo Estéreo AM-FM con reproductor de CD, DVD, MP3 y navegación GPS Sistema de sonido premium Sistema de seguridad Seguros de protección para niños Disponible ahora nuestra concesionaria Con transmisión automática Este puede ser el auto que has estado buscando Llámenos y manéjelo ahora mismo La vez corta el que incluso sea la concesionaria Servicio de protección para niños Recuerda en el caso de la carpeta ¡Gracias! so si te gustó el audio Saludos de Pinterest